Hola chicas, se habla Tamara de acá de Brooklyn, quiero enseñarte mi pequeña compra. Fui, me fui para otra familia, lo he armado, leíjitos de mi casa a ver cómo me iba a ir. Este, cuando el muchacho empezó a cobrar las pastas, yo le dije a él que las cobrara de uno en uno, para que no tuviera problemas, para que el cupón no pita. Ok, el cupón no pita. El cupón, cuando él lo poncha, no hace nada, pero cuando lo entra y lo pasa de cuanto al cuarto, sí pita. Yo le dije a él, pasalo de uno en uno para que pueda hacer la compra. Me dijo, no, me dijo, no, yo, o no, ok, si tú no lo haces, yo llamo y doy la queja, porque ese es tu trabajo, ese es tu trabajo. Vino el muchacho, empecé a leer el cupón, empecé a leer el cupón, y me dijo, ¿dónde están conces estos cupones? Y yo puse los periódicos. Este no lo encuentro en el periódico, esto yo lo encontré en el facturio de CVS, pero como quiera, esto es un cupón del manufacturio. Este cupón sirve para comprar esas pastas. Pues, ¿qué hizo? Este, empecé a cogerlo de uno en uno, de uno en uno, de uno en uno, y las muchachas seguían leyendo el cupón. Y yo, sigue leyéndolo todo lo que tú quieras. El cupón sirve porque el cupón no tiene onzas. Lamentablemente, ustedes discriminan mucho a la gente cuando compramos con cupones, y ya yo vi una queja, un muchacho que hablaba español, empecé a explicarme, no, que algunas veces es que no pasa. No, pasa. Lo que pasa es que no quieres pasar el trabajo de meterlo manualmente, y ese es su trabajo. Y ya yo me he quejado ya en cuatro familias y dolas. Creo que no voy a ir más nada, esos cupones que tengo, pienso usarlos en otro lado, porque de verdad, este, le hablan a uno con una actitud, había mucha gente detrás de mí, y uno se siente como ofendido, se siente mal, porque la gente empieza a mirar a uno. Y yo le dije a ellos, recuerda que esto es free para mí, pero para ustedes no, porque esto se lo pagan a la tienda. Ok, ¿qué pasó? Me fui para el supermercado Full Balsam, el supermercado Full Balsam, y hay una de las chicas, está por acá, por Nueva York, Brooklyn. En este supermercado, estos tal están a dos por cinco dólares. Está muy bueno, porque esto es bien caro aquí. Lo pagué individual, ahí los cupones tampoco ponchan, no sé, que parece que casi nadie compra mucho con cupones, aunque puedes comprarlo, pero parece que nadie los usa, y estas muchachas no saben bregar con los cupones del manufacturio. Ok, esta bolsita me salió uno, uno setenta y dos, esta yo la pagué solita, dos cincuenta, el cupón, y uno setenta y dos por esta bolsita. Ya había comprado otra que me salió a uno cincuenta, pero como estaba allí y descubrí algo allí que no lo había visto, la muchacha de Puerto Rico, EVE, Puerto Rico Coupon, cómo puedo conseguir los cupones del ASE y del ARIEL, porque los están vendiendo aquí en este supermercado. Me fui para Walgreens, me fui para Walgreens, y estos desodorantes están a un dólar. Estos los están liquidando a un dólar y hay un cupón de setenta y cinco centavos. No tenía todos los cupones encima, solamente tenía uno, le dije al muchacho que me cobrara dos aparte y dos con esta compra. Estos pantones están a tres ochenta y nueve, pero yo estaba chequeando el cupón y hay un cincuenta por ciento en el segundo. Yo pagué por estos dos pantenes, le di el cupón, compré a uno en los free, le di el otro de tres dólares, pero pitó, y él me dijo, lo que pasa es que pita porque solamente ibas a pagar dos cuarenta y siete, si llega a ser tres y pico pasaba el cupón. Pues lo dejé así, le pagué dos cuarenta y siete, ahorrándome diez con nueve en esta compra. Mañana voy para que él me dé mi uno setenta y cinco de estos dos, esto salió a veinticinco centavos, veinticinco centavos más ocho centavos de los taxes. Él me dijo, cómpralo y mañana me traen los dos cupones y yo te devuelvo el dinero. Hasta aquí mi compra, sigan subboneando, sigan logrando, le pido a las muchachas de Puerto Rico que si ven estos videos me puedan escribir y que me digan dónde puedo conseguirlo, cómo puedo printear los cupones de la hace, porque aquí se consiguen a uno cuarenta y nueve, una bolsita así. Y está muy bueno, porque si tienen un peso off, me salen a cuarenta y nueve centavos acá. Dios me las bendiga, saludos a todas las cuponeras de aquí de Puerto Rico. Dios me las cuide, Dios me las bendiga, y bendiciones para su familia.